La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado al ritmo de Guapaquito esto dice y suena El Coyote La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado La pareja de los cachorros de Juan Villarreal que nos ha solicitado En la mano, todo lo que me apoyó De ganar, quiero decirle a todos mis pasados Que en esta vida Soy afortunado ¡Claro que siga esa selección musical! ¡Yos, compadre! ¡Claro que siga esa selección musical! 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 ¡Vamos! 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 Ya vivo el fin de semana para respirar. Y todas las damas que a mí me acompañan y veo cariño también Estás más grande en la ciudad Mucho necesito todos los que, si no me queréis, en tu cana de recuentes Tienes que seré hoy, siempre está y está ducando, sondándole lo que quiere Mucho necesito todos los que, si no me queréis, en tu cana de recuentes Ya le dije, no lo he dicho, es un y me 70% que a todos los que, si no me queréis Dicen que soy prospectivo, porque el cana que soy En el cumplo son todo y soy un borrón También me tiró, su vida no me queda Pero yo las gozo En el cumplo son todo Y ya sabemos lo que viene Y ya sabemos lo que viene Y dice, ya viste ni que no me quiere cariño Y vino también esa risa Porque hay uno y otro que la hace de fresa Apague el celular Quiero batallas de que se me rompen Y quiero escuchar, quiero hacer un papito Con un hallazgo porque no soy party Dicen que soy costitivo Yo en el cumplo son todo Soy un boludo también mentiroso Dirá la que quiera Pero yo las gozo Dicen que soy costitivo Dicen que soy costitivo Música 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 cross the firewall